Bueno, aquí hay un pequeño dilema. Dice Cristina que ella como buena chica y agradecida quiere lavar los platos. Héctor dice que los lave Cristina. Pero mi amiga Mónica, como ella es muy buena anfitriona, dice que... ¿Por qué quiere decir anfitriona? Anfitriona quiere decir que eres una persona que eres la dueña de la casa y que te gusta atender bien a los empleados, clientes, trabajadores. Es una chica, o sea, es importante, o sea, ¿por qué es bueno hacer esto? Porque ella se quiere, se quiere acomedir, mija. No, quiero decir que Mónica es muy buena anfitriona, quiere decir que eres una persona, Mónica, que te gusta atender muy bien a los invitados. Miren que ya está arreglando todo muy bien, ahí va, ahí va, ahí va. Ok, nomás que sí, Mónica, anda un poquito. Anda, anda. Discúlpame, Cristina. Ve como enoja. Oye. Cristina, discúlpame. Mónica, te pusiste en las manos. No. No, sí, te huele a, huele bonito. Bueno, ok, amigos, entonces este, vamos a mover la cámara un poco porque Mónica se va a poner este, desodorante. Déjala que lo dame, Mónica, ya. Yo no estoy diciéndolo. Ok, ok, Mónica, no anda de humor. No anda de humor, no andas, ok, ok, ya volteo para allá. Nomás porque no comí atole. Hazme atole, pues. Hazme atole. Está lavando los trastes. Digo, ¿cómo estás grabando todo lo que estás? Pues que no me, que no, que no, que de la tole, ¿cuál problema? No estoy diciendo nada malo. Bueno, ok, amigos. Mónica, te pusiste mucho, huele mucho a... Es que me golpeé con la... Ah, eso di, me asusto, que huele mucho así como... Ah, ok. Está nojarita, está nojarita. A ver, una carita de... Hola, Gilbert, hola, Mr. Gilbert. A ver, carita, carita. Eso, sí me gusta, Mónica, sí me gusta. Bueno. Quiero un buen trabajo, mira. Ok, amigos, pues, eh... Algo más. Todo bien, entonces, ya, no, Héctor. Así fueron los xilakiles misteriosos. Muy buenos, mira, se quedó muerto. Qué pano. No, qué timbo que... Silve. Mande. Ya no quiero vender chicles. Tiene un trabajo que me contigo un trabajo en el campo, por favor. Sí, un trabajo en el campo. Ya no quiero vender chicles. Muy bien, Mónica. Menos el tiempo de calor tú, Cristina. Ahí viene el tiempo de calor. Pero voy a andar en el campo. Ay, sí, es cierto. Pero no quiero vender chicles, quiero un seguro. Quiero un seguro, ya. Quiero tener un seguro. Un seguro. Sí, un seguro, tener un seguro. Aquí hay uno, mira. Aquí está un seguro, mija. No. Ah, de esos no. Ok. Perdón, perdón. Acá, el ingeniero en... Todo, ¿sabes? Oye, a ver, ya, en serio. Si alguien te quiere contratar para cualquier trabajo, ¿estás dispuesto? Sí. Amigos, aquí está Yair. Yaren. Yair. 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 Él acaba de poner esto para Mónica, miren. Pero él puso la puerta, puso el zinc, puso el lavabo. Todo has hecho, mijo. Has pintado, has todo, ¿no? Sí. Cualquier... Y puso esto, miren. Sí o no, el tope. Electricidad también. Electricidad. O sea, cualquier persona que quiera un trabajo de este joven y cobra lo justo, ¿eh? Tan justo que él hasta te dice, usted diga y nos arreglamos. Vamos a echarle la mano, comuníquense conmigo, sobre todo a las personas de San Luis, porque ni modo que vas a Argentina. Sí, vale. Has ido a hacer un trabajo. Acapulco. ¿Dónde eres tú, Cristina? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? Ok. Me avisan y yo les paso la información. ¿Sale? Porque de veras que hay trabajos garantizados. Muy buen trabajo, chavo. Este canijón. Y luego también, ¿cómo se llama esto que hiciste del otro lado? Enjarrar. Enjarrar. Ahora, van a decir, estos repisas, él las hizo, sí. Pero él las hizo en ese estilo, ¿ok? Porque yo le di esas herramientas. No quiero que vayan a decir, tú les das una madera más fina, le das todo. Este va a ser un trabajo profesional. Lo único que pasó que yo le dije, no, pues así está bien, ¿verdad? Así. Entonces, bueno, amigos, nos vemos al ratito. Cuídense mucho. Voy a platicar con Mónica muy seriamente. Este. Cuídense. Y ya está.